Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. Asómate al mundo del dinero y seguro que sales ganando. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración. El pulso económico del viernes, que como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy caídas, 1,15 abajo. El índice general se queda en 11.032,3. Algunos valores suben, poquito, pero suben la que más telefónica, 1,34 arriba. En segundo lugar, AENA, que sube 1,08. Y en tercer lugar, Grifols, 0,82. Y en el lado del rojo, donde preponderán las ventas, la que peor se ha comportado, Robic, que se deja en la sesión 4,47. 47, Bank Inter, 3,16 abajo. Y Colonial, 3,15 también abajo. Bien, y a continuación les adelanto a algunos de los titulares de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos, para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia de análisis económico, hoy tenemos que hablar de algunos asuntos importantes. Por ejemplo, la recuperación económica de la zona euro se está desacelerando. Con datos de junio, se aprecia una caída importante de los pedidos industriales. Y la verdad es que son los servicios los que están manteniendo a flote la eurozona. Y en segundo lugar, hablaremos de algún riesgo político, en este caso, nuevos riesgos para el BBVA. Por el caso Villarejo, que pensarán de la imputación al antiguo presidente del BBVA, el BBVA como entidad. Por el caso Villarejo, que pensarán los fondos como BlackRock, Capital Group, Vanguard o Norges Bank, que son los dueños del 19% del capital del banco. Y que cada uno de ellos tienen estrictas políticas de exclusión en sus carteras, en casos de corrupción, de delitos o de violación de las normas éticas, que es en lo que estamos. Bueno, vamos con nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedón, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en el asunto inmobiliario. Muy buenas tardes. Y que además es secretario del Club Iberal Español. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy tenemos bastante tajo. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido también. Le decía que teníamos mucho tajo, luego hablaremos de ello, pero han prohibido los pisos turísticos en Barcelona. Eso va, ya veremos quién sigue y no esa misma ruta, ruta del alcalde socialista. Ya no está adacolado, es el Colboni. Bien, vamos con los datos del IBEX. El IBEX parece contagiarse de un bajón inesperado de los PMI. Eso es lo que los expertos concluyen de una sesión en la que hemos tenido una merma bastante considerable, 1,15 abajo. Julián. Pues sí, el PMI, como todo el mundo sabe, es el índice de precios industriales y efectivamente ahora en el mes de junio ha tenido una caída significativa, como ha figurado en 50,8 puntos. Y hay que recordar, por si alguien no lo tiene muy claro, que 50,0 marca la diferencia entre la contracción y el crecimiento. Por tanto, 50,8 todavía está del lado del crecimiento, pero ya muy débil. Es decir, se acerca peligrosamente a posibilidad de contracción, teniendo en cuenta que el mes pasado cerró en 52,2, es decir, que ha caído 1,4 puntos. Yo creo que la zona euro no está en su mejor momento, me refiero a industrial, y como muy bien has dicho, la clave ha estado en los servicios, que es lo único que ha mantenido el tipo. Lo único que tira. José Luis. Sí, es decir, yo creo que además este indicador es un indicador que siempre lo que nos sitúa es en una especie de avance de situación, es decir, es un indicador que determina lo que va a pasar en el futuro, con lo cual ese descenso que ha habido de punto y medio prácticamente y se ha quedado por encima ligeramente de los 50, bueno, que es la barrera de estar ya el retroceso, bueno, yo creo que afecta mucho al tema alemán, fundamentalmente, que es donde más se nota, donde prácticamente ha caído dos puntos en Alemania, mientras que en España dice, bueno, hemos salvado los muebles como el resto de la zona por una cosa que se llama en nuestro caso turismo y en términos más amplios los servicios, que son los que están, la industria yo creo que lo está pagando y sobre todo porque no hay certidumbre respecto a dónde va el tejido industrial, no digo ya el español, sino el europeo, y tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema del automóvil, que no es un tema menor, Europa es un principal emporio en el tema automovilístico y lo que estamos viendo con los aranceles, sí o no, del vehículo eléctrico, y si vienen los chinos o no vienen los chinos, como perdiendo la película aquella, ¿no? Se acuerdan de que vienen los rusos, que vienen los rusos, pues que vienen los chinos, que vienen los chinos, ¿no? Y vienen con gangas. Bueno, la cuestión es que este es un mal dato a nivel europeo, el dato del mes de junio, por los pedidos industriales, pero que va a venir a contraer las expectativas de los tipos de interés, imagino yo, ¿no? Bueno, claro, efectivamente, yo creo que Europa no se puede contentar con que su ligerísimo crecimiento previsto para 2024 se base solo en los servicios, porque efectivamente, algunos países como es Alemania, pero no es el único, también Francia, y algún otro, digamos, son, la fortaleza la ha tenido siempre su industria, ¿no? Si esa la perdemos, lo que decía José Luis, dejamos de competir con los chinos en el coche eléctrico, pero dejamos de competir también en otro tipo de industrias, como ese, yo qué sé, la electromecánica, la producción de electrodomésticos, etcétera, ¿no? Yo creo que es un dato muy peligroso para Europa. Desde hace muchos años, Europa es la región que más empleo industrial pierde, desde hace muchos años. Esto no ha aparecido nunca entre los elementos que debe trabajar la comisión. Bueno, pero porque yo creo que no se tiene claro, precisamente, el hacer una apuesta decidida por la industria, eso supone también una apuesta decidida por una energía abundante y barata, es decir, que son muchos factores los que tenemos ahí, ¿no? Mientras que en Europa, y me parece que está muy bien, cuidamos mucho, digamos, nuestro entorno ambiental, y hay que cuidarlo, a los chinos les da igual, o sea, hay muchos chinos, no pasa nada, ¿no? Es decir, si algún chino se molesta un poco por ser un poco contaminado. Pasa bastante igual con la India, ¿eh? No se nos olvide que es otro competidor muy directo en algunas de las cosas que planteabas. La siderurgia y algunos elementos más, y también todo lo que tiene que ver con desarrollos tecnológicos, que en este sentido los indios van muy fuertes. Entonces, Europa tiene que replanteárselo, ¿no? Yo creo que ahora mismo haría falta un gran pacto por relanzar la industria europea, y una industria más competitiva, una industria más basada en las tecnologías, y no con tanta dependencia en algunos aspectos tecnológicos de lo que pasa en el gigante asiático, ¿no? Es decir, es que si China no suministra los chips, no salen los coches de las factorías. Pues, hombre... No puede ser. Pues no puede ser, ¿no? Si uno echa la vista atrás, el último proyecto industrial exitoso europeo es el consorcio Airbus de la época de Jacques Delors. O sea, imagínate si hemos visto cambios en las instituciones europeas, pero de esto no se han querido ocupar. Bueno, vamos ya con algún nombre propio en la bolsa española. Quiero que hablemos del efecto para el BBVA de la imputación de su antiguo presidente, del banco por el caso Villarejo, y qué puede pasar con el 19% del capital que está en manos de grandes grupos inversores, BlackRock, Capital Group, Vanguard o Norges Bank. Todos estos tienen muy estrictas normas a propósito de la responsabilidad social corporativa, que es algo que sí, que hemos hablado mucho del término, ¿verdad? Pero que se ha avanzado poco en lo real dentro de ese asunto. Bueno, independientemente de cómo termine el caso, que ya sabemos que el juez Manuel García Castellón está listo para llamar como imputado, no a los directivos o a los ex directivos, sino también al BBVA como entidad, con responsabilidad exigiendo la responsabilidad penal, es verdad que el BBVA defiende que nunca le va a alcanzar la responsabilidad penal a la entidad, otra cosa es a las personas físicas, ¿no? Yo discrepo ese criterio. Puede, y la prueba está en que el juez García Castellón lo está pensando. Yo creo que es una mala noticia para la reputación corporativa del BBVA, es uno de los grandes bancos españoles, y yo creo que todo el caso Villarejo, el caso Francisco González, le ha hecho mucho daño, y probablemente, probablemente, toda la cúpula que estaba colaborando a las órdenes de Francisco González y de alguna manera cercano a Villarejo, tendrían que haber dado un paso atrás, haberse retirado, y haber dado paso a un nuevo equipo en el banco, para por lo menos la entidad... ...deservarla. Claro. Bueno, pero lo único que dio ese paso atrás, incluso forzado, fue el antiguo presidente, ¿no? Francisco González, fue el que le dijeron, bueno, venga ya, ¿no? Es decir, bueno, aquí el problema... Yo creo que hay dos cosas. Uno, lo que se ha comentado, que es verdad, es decir, que esto tiene un efecto reputacional tremendo, y sobre todo, en lo que son los ámbitos anglosajones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que donde esto se mira mucho más que en el ámbito español, y el caer en los rankings reputacionales, son un palo tremendo para este tipo de inversores. Ahora bien, a mí lo que me preocupa en el fondo, es que lo de Villarejo, que no es un caso aislado, o sea, que es un tipo que estaba, que se ofrecía, y que todo el mundo se espiaba, y acudía al espía, o sea, porque estas cosas no pasan. Villarejo no es un tipo que pasaba por allí, y Francisco González no tuvo la genial ocurrencia de, es que era el que estaba para hacer estas cosas, es al que se le encargaba, y vaya a saber, el día que aparezcan los espionajes cruzados, no lo sé, ¿no? Pero en el fondo, a mí me parece que esto tiene mayor trascendencia, dejando al margen lo que es el BVA como entidad, que es una cosa lamentable, es lo que en un momento determinado puede acabar saliendo, ¿no? Aquí todo el mundo se espía, es decir, ¿quién espía el que espía? Sí, imagínate qué pasará en esos consejos del BlackRock, o del Vanguard, o todos estos, cuando se enteren de que el que hacía esto, el tal Villarejo, era en buena parte del tiempo, y a la vez, comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, ahí tenemos que dar explicaciones como país, probablemente. Bueno, la gran noticia económica del día es que el gobierno ha anunciado que va a suprimir el IVA para el aceite de oliva a partir del 1 de julio. Es un periodo de gracia que llega tarde, que llega tarde porque las grandes subidas del aceite, el impacto sobre nuestro bolsillo alimenticio, pues ya llevamos año y medio sufriéndolo, o si no dos años. Al final llega al 0%, bienvenido sea. ¿Por cuánto tiempo? No lo quieren revelar. ¿Qué pasará después del periodo de gracia? Pues que el IVA volverá, o no volverá, estará en el conjunto de los IVA superreducidos, esto es, al 4%. El gobierno aprobará el próximo martes, en Consejo de Ministros, la reducción del IVA del aceite de oliva al 0%. La medida entrará en vigor el próximo 1 de julio. El IVA del oro líquido lleva rebajado del 10 al 5% desde enero de 2023, pero su precio sigue subiendo y es, precisamente, uno de los alimentos más caros de la cesta de la compra. Desde el gobierno celebran esta noticia. Creo que es una grandísima noticia y una noticia, desde luego, muy positiva, sobre todo para las familias que hoy nos están escuchando. Pero lo cierto es que la medida llega demasiado tarde. Los consumidores llevan años experimentando subidas en este alimento. Por ejemplo, el pasado mes de mayo, el precio del oro líquido era un 62,8% más caro que en mayo de 2023. Pero si echamos la vista más atrás, el aceite de oliva ha subido un 198,5% desde enero de 2021, por lo que su precio se ha triplicado en los últimos tres años. El aceite se suma así a la rebaja del 0% que se aplica a productos como la leche, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras o los cereales. Sin embargo, las pastas, el aceite de girasol y otros aceites siguen al 5% del IVA. La pregunta ahora es cuánto durará la rebaja al 0% del IVA del aceite de oliva. De momento, es un misterio, pero cuando acabe, el oro líquido pasará a formar parte de manera permanente del grupo de productos que cuentan con el 4% de IVA superreducido. Está por ver el alivio que tendrá esta rebaja en los bolsillos de los consumidores. Desde Facua lo critican. Dicen que el gobierno está maquillando su inacción ante subidas ilegales de precio. José Luis, ¿qué opinas? Me parece muy bien, ¿no? Yo creo que lo tienen que haber hecho antes. Quiero decir, este tipo de situaciones, porque nosotros venimos defendiendo que aquellas cuestiones que son de primera necesidad tienen que estar siempre en el IVA superreducido y, en este caso, cuando estamos atendiendo una necesidad imperiosa, en la situación de IVA 0, porque son cosas de primera necesidad a las que la gente no puede renunciar. Ya me gustaría que esto se extendiese a algunos productos también que considero que son básicos, porque, oiga, pongo esto un poco de proteínas en la dieta, ¿no? Por ejemplo, un filetito de vez en cuando, un pescaíto. La electricidad o más. Por favor, o sea, es que para poder, en muchos casos, para poder cocinar, necesitan de esa electricidad. Ahora ya viene el verano y, por tanto, el frío desaparece, pero vienen estas olas de calor que nos anuncian, ¿no? Y a lo mejor alguien, además de ventilarse con un abanico, necesita de otras cosas, ¿no? Bueno, digo, a mí me parece bien, lo que haría falta es menos improvisación y un replantearse en plan serio qué tipo de IVA se aplican a los productos en función de la necesidad de ese producto. Primerísima necesidad, vamos al superreducido, una necesidad, más o menos, pero importante, nos vamos al reducido y ya, mire, los productos que son menos necesarios, llegan los que están al 21, no pasa nada, ¿no? Pero pongámonos de acuerdo en eso. Pero lo que no nos han dicho es que va a pasar el 30 de junio, ¿eh? Con los que ahora mismo están con IVA reducido o están con IVA cero, si lo van a mantener o no, porque eso no lo han dicho. Esperemos que el próximo Consejo de Ministros, además de hacer este anuncio, tenga la condición de que esto se prorroga, porque los precios no bajan, ¿eh? En España estamos en el 3,6, mientras que en Europa están en situación descendente, en España estamos en situación ascendente. 3,6, que no es ninguna broma, ¿eh? Bueno, hay que aplaudir la medida porque efectivamente el aceite de oliva forma parte de nuestra dieta mediterránea y, por tanto, era una barbaridad el precio que había tomado, hemos visto, ha llegado a triplicar su precio desde 2021, por tanto, bienvenida sea. Tarde, sí, pero mejor tarde que nunca, ¿verdad? Me ha sorprendido, o me ha llamado la atención en lo que ha dicho el periodista en la noticia, dice, a partir de cuyo momento pasará a tributar al 4% de forma permanente. De permanente aquí no hay nada. Está claro que el gobierno, digamos, utiliza las estadísticas de forma muy imaginativa y está claro que si toma estas medidas porque es consciente de que el aceite de oliva, por el peso, la ponderación que tiene los subgrupos del IPC, pues le va a hacer una herida y entonces, pues, vamos a bajarle. Y después irá al 4%. Bueno, pero es una medida que, igual que se adopta, se revierte en un momento determinado, ¿no? Yo lo que diría es que tendría que responder, no solo el aceite, sino, como tú muy bien has dicho, otros muchos productos alimenticios, a una verdadera política, a una línea que tuviera marcada el gobierno para siempre. Mejore o perjudique el IPC, pero sobre todo hay que pensar que mejore o no perjudique a los consumidores. Todavía me acuerdo lo que costó, que quitasen el 21% de IVA las mascarillas en tiempo de pandemia. Todavía me duele. En fin, hablemos de las letras del tesoro, porque la demanda de particulares ha crecido un 67% hasta junio, mientras que los depósitos, pues claro, van reduciéndose, los depósitos bancarios no remunerados. La caída de rentabilidades no resta para nada apetito mientras no se remuneren esos depósitos, lo cual es bastante lógico. Ahora mismo el bono a 10 años debe estar en torno al 3,3, 3,4, 3,36. Está en ese entorno, si nos vamos a 15 años, un poquito más. Por lo tanto, están dando rentabilidades muy superiores a lo que te puede dar un depósito, salvo que seas un grandísimo inversor, vamos, seas un pata negra de los que acudan a los bancos y te traten muy bien. Entonces, como yo en general digo que los bancos son espacios pocos amigables para la gente, bueno, pues seguramente al pequeño inversor no le tratan como le deberían de tratar. Pero dicho esto, me parece que es un valor, es un valor fijo y sobre todo todavía la política de tipos empieza a descender, pero todavía se va a mantener durante este año y no vamos a acabar por debajo del 3, yo creo que de ninguna de las maneras, con lo cual estás asegurando de tener una remuneración por encima del 3 seguramente y a poquito que además la deuda se vaya a revalorizar, porque la dificultad que puede tener nuestro gobierno es donde colocar la deuda, a partir de este segundo semestre del año y eso puede hacer que se revalorice un poquito más, pero bueno. Bueno, las letras del tesoro se han convertido en una posibilidad al alcance de cualquiera para remunerar pequeños ahorradores, incluso sus depósitos. Claro, la magnitud en términos absolutos es muy elevada, pero esto no quiere decir que los inversores pongan 10 millones de euros en letras del tesoro, invierten pequeñas cantidades, claro, contra la alternativa de que la rentabilidad de los depósitos es 0, pues oye, me conformo con el 3,36, 3,37, 3,40, etcétera. Y además vemos que efectivamente los inversores, estos inversores particulares que están elevando la colocación de sus ahorros en letras del tesoro, están invirtiendo más a 6 y 12 meses que a 3, lo cual significa claramente que perciben que en ese periodo corto de 3 meses no va a haber otra alternativa posible y se agarran a la única, bueno, letras del tesoro a 6, 9 o 12 meses, ¿no? Bueno, vamos a la bolsa en el día de hoy porque tanto bancos como energéticas hoy estaban en el rojo y ¿qué explicación le dais vosotros? Julián. Bueno, yo creo que en buena medida se habla en términos bursátiles de los analistas de bolsa de inversión, se habla de la hora bruja o de la cuádruple hora bruja, ¿no? Bueno, yo como no soy analista de bolsa, no voy a referirme a ello, pero sí que es verdad que hay bastantes circunstancias que se han considerado como posibles para estas bajadas. Yo creo que la fundamental es o tiene que ver con la recogida de beneficios, ¿no? efectivamente hemos visto subidas significativas de los bancos, bueno, subidas y bajadas, hay rebotes, etcétera, pero bueno, ya ha llegado un momento en que probablemente consideran que no van a mejorar su resultado y dice, bueno, pues ha llegado el momento de recoger beneficios y a ver qué es lo que pasa, vamos a orientarnos a otras acciones que no sean financieras, ¿no? Yo creo que yo comparto que hay una parte de toma de beneficios es un semestre, por tanto, bueno, vamos a ver cómo va, hemos tenido hasta hace unos días por encima de los 1.300, con lo cual, lo que está claro es que hay gente que ha recogido beneficios, sobre todo si se ha desprendido cuando estaba, digamos, en el punto máximo, ha vendido, pues seguramente estará mucho más satisfecho de la situación que hay y yo creo que también hay gente que juega a los ataques bajistas en este tipo de situaciones, Una vez que empieza a bajar, esfuerzo para que siga bajando, compro y espero a que suba, ¿no? Es decir, que este tipo de situaciones son las que se pueden dar. Yo creo que también está todo muy contaminado en el ámbito europeo, es decir, que España es un reflejo de la situación de bajonazo que está hablando o que se está produciendo en el resto de las bolsas europeas. Bueno, esto es lo que hay, yo creo que septiembre llegarán mejores tiempos. Hablemos de la vivienda un poquito, porque todos habrán oído, habrán leído que faltan viviendas, que la gente tiene pues una enorme ansiedad por conseguirlas, que están a unos precios carísimos, que no se construyen, que nadie toma el impulso, pero en esas aparece una noticia que es digna de comentario. Hay 448.000 casas vacías en España y su número aumenta por primera vez en 14 años. Bueno, primero, hay que decir que el dato es real, el dato proviene del Ministerio de Transportes, del Misma, es un dato que se recoge en estadísticas oficiales y efectivamente este número de casas vacías será ese, 448.000. Segundo, yo creo que la publicidad en los medios que se le está dando o la noticia que se le está dando con tanta intensidad en los medios es intencionada. Ahora que todo el mundo está quejándose de que no hay viviendas que están muy caras, etcétera, que no se producen, pues vamos a decirles que hay 448.000. Alguien está especulando con esas 448.000 casas y no las saca al mercado. ¿Especulando o no alquilando porque tiene los problemas? Claro, si digo la versión oficial, no me refiero, pero la realidad, 448.000 casas que en valor absoluto pueden ser o parecer muchas, en valor relativo es aproximadamente el 1,5%, exactamente el 1,6% del Parque Español, por tanto, no son tantas. Segundo, también dice Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, no incluyen a Madrid, la cuarta a añadir, sería Madrid. Pero claro, es que hay que decir que estas 4 comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid, concentran el 60%, o el 66, dos tercios de la producción total y de las ventas de todas las viviendas que se venden en España. Luego, cuando hay vacías, lo lógico es que también un porcentaje mayoritario de ellas estén en esas 4. Y por último, si me lo permites, decir que lo que no dice el MIGMA, dice sí en qué comunidad autónoma, están, pero lo que no dice es en qué población están esas viviendas vacías ni en qué condiciones se encuentran esas viviendas. Muchas de ellas van a estar en lugares en donde no hay demanda, otras van a estar en unas condiciones o, digamos, no las óptimas de habitabilidad, claro, entonces, lógicamente, estarán vacías. José Luis. Poco más se puede decir, pero a mí me parece que la clave es, primero, hay que decir dónde están y en qué condiciones están y a qué precio teóricamente de mercado sale, porque claro, y no es lo mismo que esto salga en Madrid y dentro de Madrid que salgan 100 pozuelos o que salgan en Chamberí. Las cosas, incluso dentro de una propia ciudad, cambian. Me parece que el tema de la comunidad valenciana se está recalentando artificialmente también y luego a esto le unimos el agite de los pisos turísticos de que no se ponen pisos en el mercado porque al final se está haciendo un negocio con ellos. Oiga, de usted garantías a la gente para que puedan. No olvidemos que la gran mayoría de los tenedores de esas viviendas son pequeños propietarios. Esto de que hay grandes tenedores de viviendas, la gran mayoría son pequeños, en muchos casos pensionistas, que lo que están haciendo es complementar con ese alquiler la pensión. ¿Cuánta gente dice que mi futura pensión, mi futuro ahorro lo tengo en una vivienda que invertí y que ahora pongo en alquiler? Ya está, si tú no le das garantías sus pocos ahorros se le quedan fuera. Si tienes la desgracia que te cae un hin que ocupa te has roto la vida. Las viviendas de alquiler que estarán prohibidas en 2019 en Barcelona. Y uso turístico, ¿no? Sí, sí, las viviendas de alquiler turístico, el piso turístico, eso viene a fastidiar el negocio para muchos. Sí, yo lo digo con mucha frecuencia. Primero, el turismo es la primera industria nacional. Por tanto, si nos quitasen el turismo ya veríamos cómo estaba nuestro PIB. Segundo, la capacidad instalada hotelera o de apartamentos reglados, digamos, no de vivienda de uso turístico, es insuficiente para la demanda que se produce en épocas puntas. Por tanto, como quitemos estos pisos turísticos, se quedará demanda insatisfecha. No se va a quedar porque, digamos, la realidad siempre encuentra camino y se encontrarán donde alquilar esos pisos menos regulados. Lo ha hecho la comunidad catalana el día 27, la semana que viene, precisamente, la Comunidad de Madrid tiene previsto publicar un real decreto de nueva regulación de los pisos turísticos. Habrá que ver exactamente si se aprueba, que yo creo que sí, y cómo está, pero yo creo que es un mal camino el que se ha encontrado de demonizar a los pisos turísticos. O prohibirlos. Me parece que la clave es que sea una buena regulación, que esto es lo importante, porque si no, esto acabará en el mercado negro del alquiler. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones, a ustedes por su interés desde sus hogares, pero para ustedes a continuación la redacción abierta. Gracias.